AMLO nombra a Chabelo como el nuevo director del INAH, México. En conferencia de prensa, el presidente López Obrador informó a los medios que Isabelo Catafixio, el conductor mexicano mejor conocido como Chabelo, se integrará a su gabinete, ya que acaba de ser nombrado nuevo director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que Isabelo será el encargado de preservar el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de México. AMLO señala que por obvias razones Chabelo era el ideal para manejar la dependencia encargada de cuidar la historia. Mencionando que le gustó que fuera un conductor famoso, ya que últimamente en Morena solo reciben gente de la farándula para darles un puesto público. Hice una encuesta sobre qué celebridad sería la idónea para manejar la dependencia que cuida la historia de México. El 100% de los encuestados dijeron que Chabelo, ya que su experiencia de haber estado en todas las etapas de la humanidad, lo hace una persona preparada para clasificar los acervos históricos y corregir todos los datos del pasado que estén mal. La verdad, él tiene todo lo que se necesita para estar en Morena. Es el que mejor domina el área de la institución que manejará, es famoso y lo mejor fue elegido por una encuesta, ya que ahora así elijo a todo mi gabinete, dijo. Por su parte, Chabelo señaló que era una reestructuración en la institución, ya que muchos de los datos que hay son erróneos. Será un trabajo arduo, cuates, porque para empezar los que manejaron antes la institución clasificaron todo mal. La mayoría de datos históricos son erróneos y además unas figuras y otros accesorios antiguos que están catalogados en fechas no corresponden. Buenas figuras las ponen como que son de hace mil años y en realidad son de hace tres mil cuando yo era chavo. Me gusta el trabajo porque me trae muchos recuerdos, hay cosas de hace cinco mil años que ya había olvidado. Espero ayudar porque ya con la edad que tengo confundo las fechas, pero afortunadamente todavía recuerdo a detalle lo que ha pasado de diez mil años para acá. Gracias a mi cuate Obrador por la oportunidad, he vivido muchos años y nunca había visto a un político tan aferrado a llegar al poder como él. Me da gusto que haya ganado y sea parte de su equipo, puntualizó Catafixio. Por Omar Ariel Cortés, idea de Aldair Castillo, el Ruina Versal.